Como suena el viento Una buena sensación Andando por el camino En este hogar Como cambio el alma Al llegar aquí Como aquel día De Bahía del Sol Yo recuerdo Y es cuando Por que te fuiste Mujer así Sin decir palabras Sin pedir perdón Y esa música Que me vuelve a hacer sufrir La misma melodía El mismo viejo así La flora que los años la ganó Y mi caballo tan queda Te busco de nuevo A que si brumbo A que si brumbo Ahora que los años la ganó Y mi caballo tan queda Te busco de nuevo A que si brumbo No caigo No caigo Ya CDs